Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Juega Barcelona de visita contra Cádiz con una nómina bastante alternativa, Ter Stegen siempre va a ser titular pero hoy por ejemplo debuta Bellerin, vuelve Piqué que no había sido tenido en cuenta está Ferran, está Memphis, está Rafinha que alternaba un poco pero por ejemplo no está Dembélé, no está Lewandowski, no está Ansu, no está Christensen, Jordi Alba bueno hay varios de la titular que no van a ser tenidos en cuenta hoy entendible para preparar lo que va a ser el partido del martes contra Bayern que vamos a tener acá en el canal, entonces suscríbanse estén muy pendientes porque vamos a estar reaccionando a lo que pase en el Allianz Arena entre Bayern Múnich y Barcelona señores, obviamente haciéndole fuerza al equipo culé que comience esto, igual hay que ganarlo, hay que seguir puntuando en la liga no perderle pisada a ninguno, al Real ni a ningún equipo entonces vamos Barcelona con toda y que hayan muchos goles bueno arrancó el partido señores, ya se juega en el estadio de Cádiz vamos, vamos Barcelona bien, no, ay saquen eso de ahí Dios la primera de Cádiz, qué peligro por favor, evitemos esas cosas va a presionar Cádiz, salió con toda y tiene que hacerlo para empezar a desequilibrar el marcador a su favor pégale, dale Memphis, solito Memphis ay qué taco por Dios ay no puedo pegarle a nadie, sí uy toda de Memphis ahí hermano, muy bien qué calidad Memphis me gustó, me gustó esa, me gustó qué buena, tiene que ser hermano qué buena, pégale palo, ay no puede ser piénsala bien ay Ferran qué buena Barça qué buena hermano bien ahí, vamos vamos qué buen centro pégale, ay la mandó a las nubes quién era Rafinha o quién llega si Rafinha por ese lado y la mandó a las nubes aplaude Xavi hay que aprovechar una el partido no es no está fácil pero las que se tengan hay que cobrarlas hermano dale, dale Belerín claro pégale a alguien no por dónde pasó eso Memphis ah no se aprovechan las que se crean oye, para mí es penal para mí es penal lo empuja no es abajo el contacto sino es empuja a Valde para mí era penal y no lo ni siquiera lo revisan increíble pégale de una ay cómo se me va a parar la señal ahí no, no pasó nada saqué de puerta ay Barcelona vamos dale Rafinha te tocó solito solito ay cómo se le va a quedar la pelota un pequeño detalle se le quedó un pequeño detalle a Rafinha la pelota pégale aunque sea buenísima dale ay Ferran buen remate Ferran bien ahí hermano vamos bueno señores se terminó la primera parte cero por cero no ha habido goles tampoco es que esté muy bueno el partido pero al menos se han generado algunas oportunidades falta es aprovecharlas casi nada no vamos a ver qué pasa en la segunda parte bueno arranco la segunda parte gente vamos Barcelona hay que ganarlo como sea hermano como sea ojo ay el Cádiz como en la primera parte salió con toda que no que no menos mal ya rechazaron hermano vamos buena pégale abre ay qué hizo ay Franky tuvo una buena idea que era hacerle la vaselina Ledesma no funcionó pero era buena idea saquen eso de ahí uff menos mal la mandó a las nubes hermano oportunidad inmejorable para Cádiz y no la aprovecharon que buen pase está habilitado me parece claro gol gol Franky claro que sí hermano gol de Barça 1-0 Franky de Jong claro hermano 1-0 eso podría tranquilizar a Xavi que ya estaba hablando con Pedri para el cambio podría guardarlo un poquito que ya se está ganando el partido aunque no sé de pronto capaz que sí entra va también Dembélé va también Dembélé bueno de todas maneras en buena hora llega el gol totalmente habilitado pase sote el centro también es muy bueno aunque Ledesma es quien deja el rebote ahí y llega Frenkie a definir la jugada bien hermano 1-0 y a seguir así que le pegue a alguien ay Sergio Busquets bien hermano excelente vamos que me pase dale 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 hay otra vez Ledesma sí gol gol de Lewandowski Robert tenía que entrar el polaco y hacer su gol 2-0 gol de Barça hermano hay que verla porque no falta que de pronto vean alguna falta ahí sobre Ledesma o algo quiero verla yo también pero por ahora 2-0 y gol de Robert Lewandowski a ver está totalmente habilitado el pase es que hay un choque entre Ledesma y no sé si es Frenkie el que llega vamos a verla de nuevo ah no no Ledesma deja rebote Ledesma deja rebote antes de que se produzca el choque y ahí pierde el año nada nada no hay falta no hay falta hermano no hay falta 2-0 perfecto vamos ay que control de balón Dios mío ay Rafinha excelente hermano como controló ese balón es un escándalo de jugador Rafinha muy bien hermano ah que buen pase pégale Rafinha merece su gol hermano pégale de una ay el arquero bien 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 hermano vamos bueno pues no pudo ser no pudo ser el gol de Rafinha porque lo acaban de sustituir ingresó Ansu vamos Ansu y hay tiro de esquina para Cádiz por encima el cabezazo de Alcaraz sin problemas bueno han detenido el juego el juez fue a hablar con el cuerpo médico no sé si de ambos equipos o solo el de Barcelona o solo el de Cádiz y han ido a atender a alguien del público quiero creer que es eso alguna emergencia médica en la tribuna de Cádiz esperemos que no sea nada grave y que pueda pueda ser atendido a tiempo la persona pues que requiere la atención bueno la verdad que malos momentos malos momentos se viven ahora mismo en el estadio de Cádiz mucha tensión e incluso jugadores orando rezando para que según dicen es una aficionada la que ha sufrido un colapso han necesitado incluso al arquero Leesma ha llevado un desfibrilador a la tribuna para que pueda ser atendida Dios permita que no que no sea nada que lamentar que no sea nada grave esperemos que se pueda recuperar bueno señores se ha logrado reanudar el partido la persona pues que estaba en problemas médicos fue estabilizada fue llevada al hospital gracias a Dios pues digamos que se pudo estabilizar a la persona y eso es lo lo importante en este momento igual pues esperar que se termine de recuperar de buena manera el partido siguió 2 por 0 y vamos a ver que pasa va Levan 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 pase de la muerte gol bueno 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 Lewandowski el pase que le pone a Ansu Fati 3 por 0 bueno bueno super generoso Lewandowski ahí super generoso bien ahí termina siendo el gol de Ansu 0 por 3 bueno genial genial hermano buen resultado a verla miramos el pase totalmente habilitado a ver miramos el otro pase ah totalmente habilitado genial lo de Lewandowski en el pase a Ansu Fati 3 por 0 señores liquidado esto y bueno esperar cuánto van a dar de adición no creo que sea mucho tampoco bueno y va la contra para el cuarto dieron 3 de adición Dembele 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 enganchó Dembele gol Ousmane Dembele no sé si él alcanza a tocar el portero y la desvía o fue algún defensa pero termina siendo el cuarto hermano tremendo tremendo remate de partido Dembele uno de los que ingresó en la segunda parte engancha para un lado para el otro fue el arquero fue el arquero que la tapa pero se le va se le va para adentro el balón no alcanza a desviarla lo suficiente para que no ingrese para que no ingrese el balón 4 por 0 señores en el nuevo Mirandinha Mirandilla es ¿no? señores se ha terminado el partido no se alcanzaron a completar bueno ahora si se completaron los 3 de adición que dio el juez 4 por 0 termina siendo la victoria más allá de lo deportivo una buena noticia es que la persona que colapsó se recuperó bueno la estabilizaron y la llevaron a un hospital esperamos que se recupere de la mejor manera y ganó Barcelona de cara al partido contra Bayern Múnich el martes acá estaremos para reaccionar suscríbanse comenten todo lo que quieran regálenme su like gracias por el apoyo y que estén muy bien